acompáñame te voy a mostrar cómo quedó ya finalmente la cocinita te voy a explicar los cambios que se hicieron entre ellos la colocación del piso como puedes ver el piso quedó de esta manera bastante bien ese es el primer cambio que le hicimos en el área de cocina le puse esa tipo madera para que se viera viera más rústica fue el segundo cambio que le hicimos y en las paredes también le coloque más papel tapiz para que se vea más rústico más mexicana este es el comal principal donde se preparan los sopes las quesadillas y las gorditas y toda la variedad de alimentos que se cocinan aquí por acá tengo chicharrón prensado pollo pancita para las quesadillas tacos carne deshebrada flor de calabaza unas quesadillas empanadas las tortillas un guarache una tortilla la gordita y un sope aquí está el aceitito con el que se ponen a guisar estos antojitos mexicanos por acá tengo estos trastecitos que puse como para decorar en el segundo estante tengo cazuelas de barro estas todavía están vacías pero podemos hacer más comidita miren como qué comidita creí que quedaría estoy pensando hacer unas albóndigas pero no se me ocurre qué otro tipo de comida puedo hacer por acá tengo frijoles pozole tacos dorados quesadillas o machetes chiles rellenos arroz pollo y menudo este es champurrado atole y tamales por acá tengo carne de puerco o carnita este es el área principal donde están los complementos es decir guacamole salsa roja salsa verde limones nopales y queso por acá está el área donde están los elotes y los esquites elote servidos esquites con patitas de pollo acá puse este plato que están despachando unos esquites queso y me hace falta conseguir un tarrito de mayonesa espero pronto conseguirlo y los elotes hervidos ahora ya tengo ese me trate y se ve mejor el interior de la cocinita se mira así este estante lo hice con madera y palitos de esos de abatelo en abate lenguas fui armando lo que es este estante y también lo decoré con stickers tipo mosaicos por acá tengo las aguas frescas de horchata jamaica y este cantarito que tiene agua simple y listo esa área se mira así por acá tengo este estante donde están trastes y se me ocurrió ponerle estas florecitas para que se mirara más mexicano y esa área de un florito y un cuadrito entonces entonces finalmente así queda nuestra cocina mexicana de barbie ya está lista para recibir a los comensales espero este vídeo te haya gustado saludos